Bueno, bienvenidos de nuevo a Engine Impact y hoy tenemos otros códigos, bueno, un código con protogemas y dos códigos con otros materiales Son un total de 60 protogemas, el código que acaba de salir lo pueden ver ahora en pantalla El código que les voy a dejar en la descripción para que puedan copiar y pegar Y les voy a dejar también la link de la página para que puedan ir directamente a canjearlo o pueden canjearlo en las opciones adentro del juego, como saben Entonces, ya digo, son 60 protogemas, los otros dos códigos que son otros materiales diferentes no dan protogemas Pero también se los voy a dejar en la descripción para que puedan canjearlos, no cuesta nada y son materiales gratuitos Así que eso sería básicamente todo, si quieren dar like, compartir, suscribirse, se agradecería muchísimo y hasta la próxima